Sentir que las diferentes fuerzas que intervienen, que accionan en el país, pues se han mostrado interesados por el tema medioambiental, cultural y sobre todo por el comienzo. Es una lucha de décadas. Tenemos, qué sé yo, 40, 50 años, pues luchando por la preservación de este patrimonio que decimos que es del mundo, pero que primero es de los dominicanos y sobre todo en especial de la gente de San Cristóbal. Y que en cierto modo pues ha vivido de espalda a la realidad que vivimos aquí en Pomiel. Recuerdo para allá, para 1976, cuando mis hermanos mayores pues tuvieron que meterse dentro de una cueva, de cueva 4, para evitar que fuera dinamitada, lo que provocó entonces que las autoridades de entonces del Museo del Hombre, pues vinieran a atacar. Y desde ese entonces, pues nosotros hemos mantenido esa lucha por la preservación de este ecosistema muy particular, un ecosistema subterráneo, lo que se protege aquí en un conjunto de 55 cuevas, que es el principal legado de artes rupestres de todo el Caribe. Nosotros no tenemos nada igual en toda el área del Caribe. Estamos hablando de más de 4.000 pinturas y grabados prehispánicos, de grupos humanos que ya no están con nosotros. Y que para conocer de ellos tenemos entonces que preservar lo que tenemos en el interior de estas cuevas. Lamentablemente, pues compartimos espacio con un conjunto de compañías que su actividad...